El caballero tiene una... ...la rueda de fomento y conozco, ¿eh? Sí. ...que se ha apuntado a la perilla, ¿no? ...que se ha apuntado a la perilla, ¿no? ...que se ha apuntado a la perilla, por ahí. ...que se ha apuntado a la perilla. Sí, 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 ¿no? ...que no son truquillas, ¿no? ...que es la perilla, ¿no? ...que es la perilla, ¿eh? ...que es la perilla. ...y Face Gato. ...y miras, chico. ...y estás viendo. ...Y a mi piña, ¿no? ...y te guía, chico. ...y te guía de fomento. ...y te guía, chico. ...y te guía. Gracias.